Y hoy sos un resumen del sentir de los abrieros Eres brisa con pureza del poder Tú eres vero en las noches de ti niebla Que acompañas a quien siempre brindas tú Sosuarán, puntada de ingeniería del calabrio Bancada de letra con la escuridora de letra Euronías que son cantos o alabanza A la reina, bella, india y usted Sos guaranía, sos hechizo Eres reina en serenada A quien llora, prevoca, pa' que salú Con tu cantón de notas y melodías Y a quien llora, prevoca, pa' que salú Tu idioma, que es el dulce para mí De cocina, por ahí te lenguaba Malmaitela, paraguay, que salú Malmaitela, paraguay, que salú A quien llora, prevoca, pa' que salú A quien llora, prevoca, pa' que salú